Hola amigos ¿Qué tal? Yo soy Vicente Gusalazar y este es un nuevo capitulo de Eureka ¿Listo? Entonces, bueno, siguiendo con lo que viene siendo los sólidos Encontré en internet un caso que no es muy común y que representa por decirlo así cierto grado de complejidad y tiene que ver con lo que vienen siendo las pirámides truncadas por un plano oblicuo es decir, yo tengo esta vista frontal que está lateral, en la frontal aparece esto así y puede aparecer esto por ejemplo así esto y esto así, esto así, tiene que decir esto de esta manera ¿Listo? Es decir, que si yo traslado esta línea de aquí hasta acá ¿Listo? Esto vendría estando más o menos así es decir, hay un plano aquí que lo que hace es cortar el cono perdón, la pirámide ¿Listo? Entonces, bueno, puedo hacerse en un caso un poco más por desilación notable que este voy a hacer, entonces voy a hacerlo aquí esto lo que voy a hacer es esto, voy a hacerlo aquí, esta sería la primera parte y voy a hacer esto así voy a decir que esto sería así esta es una vista y esta vendría siendo la lateral ¿Bien? Entonces, si vamos a crear un solido así ¿Qué tenemos que hacer? vamos a empezar primero vamos a empezar primero por el cubo ¿Listo? bueno, ya tengo esta parte aquí tenemos esta cara ¿Bien? bueno, en la vista lateral lo que está es más o menos así ¿Listo? trasladando esto aquí entonces esto está más o menos aquí así y aquí está esto visto de esta manera así voy a arreglar unas líneas acá aquí y aquí esto una parte de aquí esta una parte de así esto aquí y esto aquí entonces ¿Cómo hago para construir esto en isométrico? es sencillo lo que voy a hacer lo que voy a hacer es coger un punto de aquí hasta acá en isométrico y coger otro punto de aquí hasta acá en isométrico este es mi primer punto luego lo que voy a hacer es crear bueno, aquí hay aquí coge este punto del otro lado hacia acá y luego del otro lado hacia acá entonces este punto de aquí hasta aquí ¿Listo? y este punto de aquí hasta acá bien y ahora lo que hago es trazar este mismo punto de aquí hasta acá pero que se intersecte con este aquí ¿Listo? y aquí hago exactamente lo mismo ¿Listo? bien entonces yo tengo lo que vendría siendo el plano que es este listo la base vendría siendo esta y aquí vamos a hacer esto ¿Listo? ¿Listo? entonces este vendría siendo otro caso se ve bastante extraño pero es lo que correspondería a las vistas que tenemos ¿Listo? entonces bueno esto 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 se encuentra inclinado esto también ¿Listo? entonces de esta manera es que se hubo dibujado ese si se caso ¿Listo? espero que les haya gustado como siempre les invito a que visiten todos los links y todos los sitios que se encuentran en la descripción del video y que se suscriban entonces si les haya gustado este fue otro tutorial de Eureka gracias y